La memoria colectiva nunca se termina de armar y cuando se termina de armar deja de ser memoria colectiva. O sea, la memoria colectiva es un campo de conflicto y esas son las gracias, las potencialidades y las riquezas de la memoria colectiva. Estamos con Isabel Piper que es psicóloga social, docente e investigadora de la Universidad de Chile, del Departamento de Psicología y la posibilidad de tratar de comprender algunos fenómenos relacionados con las memorias colectivas que en Latinoamérica evidentemente tienen una lógica histórica de mucha complejidad a partir de lo sucedido con las dictaduras latinoamericanas pero también enmarcados en las nuevas dinámicas políticas que se están dando en Latinoamérica con estos giros conservadores. ¿Qué es lo que pasó entre gobiernos progresistas, giros conservadores en los últimos años en la lógica de la memoria? Primero, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Trabajar las memorias en Latinoamérica imagino que tiene su complejidad pero la pregunta va, ¿cómo es trabajar las memorias colectivas en Latinoamérica y en mundos neoliberales? Que pareciera ser como una cierta contradicción entre el capitalismo, neoliberalismo y las memorias colectivas. ¿Cómo es trabajar el eje de las memorias colectivas en un mundo con estas características? Bueno, la verdad es que nunca la he trabajado en otro contexto. Entonces, lo que no sabría contestar es cómo es trabajar las memorias colectivas en un contexto... ¡No le voy a olvidar! Eso no se lo sabría contestar. Bueno, primero decir que es muy importante y muy emocionante para mí estar teniendo esta conversación acá, en El Salvador porque uno de mis referentes teóricos y políticos en el campo de la psicología social y en el campo del trabajo que yo hago es Ignacio Martín Baró, uno de los jesuitas asesinados en el año 89 por los escuadrones de la muerte aquí en El Salvador. Entonces, para mí, hablar aquí de este tema es como volver al lugar donde sí estuve al principio de mi carrera, a los 90, y donde se me abrió este mundo y este campo. Entonces, primero señalar eso como un homenaje también porque este año se cumplen 30 años del asesinato. Entonces, tuvimos un par de actividades aquí con estudiantes que fueron también muy emocionantes al respecto. Yo cada vez más he ido pensando que las memorias colectivas forman parte de... o son una estrategia de los dispositivos transicionales. Durante el desarrollo de los conflictos, durante las dictaduras, durante las guerras o durante los enfrentamientos armados, no se habla de memoria. La gente habla de trauma, habla de efectos de la violencia, los cientistas sociales, las profesionales, se preguntan por eso, cómo elaborar el impacto de la violencia, por las razones de la violencia, cómo terminar con la violencia. Se habla de trauma, se habla de la oración, pero no se habla de memoria. A lo más, lo que más se podría acercar es como la idea de dejar registro en los archivos o dejar algún tipo de registro para que posteriormente eso se recuerde. Entonces, yo pienso que los temas de memoria se instalan de manera conjunta con los intentos de resolver los conflictos, que es algo que uno puede ver en Colombia, por ejemplo, que cada vez que se ha tratado de desarrollar alguna iniciativa de acuerdos de paz, se instala algún tipo de discurso que tiene que ver de iniciativa, de memoria, de cátedras universitarias, de congreso, empieza a ponerse el tema como sobre en el debate público. Y en las transiciones del CONOPSUR es muy claro, porque son transiciones que tienen una marca, una línea imaginaria. Hay gente que habla de la línea imaginaria, de las transiciones, de cómo se establece una línea imaginaria que marca un antes y un después. Parte del desafío de las transiciones, y cuando hablo de transiciones digo del cambio, de una forma violenta de relación social a una forma pacífica de relación social, que en el contexto de las dictaduras del CONOPSUR coincide con dictadura-democracia, como si la dictadura fuera sinónimo de violencia y la democracia fuera sinónimo de paz, cosa que hoy día sabemos que no es así, pero pareciera. En los contextos de las guerras es un poco diferente, pero también se habla de transiciones para la época de los acuerdos, los acuerdos de paz, de cómo se pasa de la guerra a la posguerra. En Colombia en algún momento se hablaba del conflicto o del post-conflicto, o del acuerdo a los posacuerdos, los post, esta línea imaginaria que marca como que de ahora en adelante vamos a ser distintos, nos vamos a relacionar distintos y ya no va a haber violencia o no va a haber esta violencia que conocemos. Entonces, lo que transita es el tipo de relación social en referencia a lo que es la violencia política. Y hay una especie de refundación, de decir aquí empezamos de nuevo, empezamos de nuevo y lo que marca la diferencia es precisamente la temática de la violación a los derechos humanos y de la violencia política. Y una de esas, y las refundaciones necesitan marcar un antes y un después, marcar lo que queda atrás. Y la memoria es funcional a eso, porque la memoria empieza a hablar de lo que queda atrás. Entonces, durante el desarrollo del conflicto se denuncian las violencias. En cambio, en las transiciones se empieza a denunciar el pasado violento. Ya no es el presente violento que se denuncia, se denuncia el pasado violento. Y uno dice, bueno, hablamos entonces en clave de memoria para hacer referencia a algo que ya pasó o algo que ya queda atrás. Pero entonces, ¿algunas situaciones relacionadas con los recursos de utilizar la memoria colectiva no pueden también servir para limpiar culpas del presente y las democracias que siguen teniendo situaciones de violencia? O sea, yo creo que más que limpiar culpas, no digo que se haga por eso, yo no creo que sea la motivación de nadie de los que hacemos memoria hacer eso. Claro, claro. Pero sí que tienen el efecto posible de ocultar e invisibilizar las violencias del presente. Porque como estamos ocupados hablando de la violencia del pasado, lo que se pierde de vista es lo que está ocurriendo en el presente. Y yo creo que eso ha ocurrido mucho en las épocas de las transiciones. Las transiciones han desplegado iniciativas memoriales importantes en algunos países más que en otros, pero el despliegue de las iniciativas memoriales ha volcado o ha fijado la vista en el pasado ocultando de alguna manera o invisibilizando las violencias de ese presente que es el presente transicional. En ese sentido, ¿cómo funcionó y qué es lo que pasó en los últimos años? Tenemos casos como el de Brasil, el de Argentina, donde hubo periodos importantes de más de 10 años en su gran mayoría de gobiernos progresistas. Con cambios de gobiernos que bandearon hacia la derecha la opción política y con la contundencia de los cambios. ¿Cómo evaluás estos procesos de trabajar el tema de la memoria, sobre todo ligado a las dictadoras latinoamericanas, en gobiernos progresistas y el cambio de los últimos años en gobiernos de derecha? Bueno, creo que no ha sido homogéneo. Entonces, no se puede hablar como de Brasil. La experiencia en relación a la memoria en Brasil, Argentina, en Chile, en Uruguay no ha sido igual. Han tenido sus especificaciones y tiene que ver con distintos elementos, que no es el caso desarrollar. Pero sí que han habido despliegues de políticas o políticas de memoria o políticas de reparación. Porque creo que a veces se tratan de la misma manera y no son exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, yo pienso que en Chile han habido políticas de reparación, pero han habido algunas iniciativas de memoria. Pero bueno, una iniciativa no es una política pública. Más bien las políticas han sido de reparar el daño provocado por la violencia de la dictadura. Muy específico, ¿no? No por las violencias, por la violencia de la dictadura. En cambio, sí creo que en Argentina han habido políticas de memoria desde el Estado, mucho más. Y en Brasil hay debates alrededor de cuánta política de memoria ha habido, bueno. Sin embargo, y también han habido políticas del Estado y también acciones políticas que no vienen del Estado y que vienen de las organizaciones y de las asociaciones, generalmente vinculadas a las víctimas y a los familiares de víctimas, pero no solo. Entonces, en eso creo que efectivamente hubo muchos, los últimos 20 años han sido años de mucho auge del tema de la memoria y del tema de estas iniciativas y acciones políticas, los sitios, los museos, los lugares, los programas de estudio, la publicación, las revistas, los grupos de investigación, ¿no? Entonces, hubo la instalación de un campo que es un campo de estudio y un campo de acción política, un campo de debate y de lucha por los sentidos y de lucha por el pasado. Y en ese contexto, yo pienso, y es lo que pasa en Chile, no me atrevo a generalizar, pero lo veo en otros lugares también, en América Latina, que hubo una especie como de repliegue de la derecha, una especie como de mirar como desde lejos, pero sí se fueron como hegemonizando ciertas versiones del pasado, las versiones de sí que existieron violaciones a los derechos humanos fueron aceptadas en la mayoría de nuestra sociedad, las comisiones de verdad instalaron ciertas verdades consensuadas, ¿no? Verdades mínimas, pero las verdades mínimas eran que había habido violaciones a los derechos humanos, que habían víctimas, ¿no? Y que las víctimas debían ser reparadas y que eso era algo no deseable. Estoy hablando de algo muy básico y muy general. Bueno, pero en Argentina, en el mismo momento estamos viendo situaciones en las cuales todavía los sectores de derecha están tratando de volver a instalar la lógica de que la cifra de 30.000 no es tal, de que, bueno, de la teoría de los dos demonios, la lógica de plantear que fue una guerra y no fue un proceso de violación desde el Estado. Es que no son la misma cosa. O sea, una cosa, por eso digo, una cosa es negarla, o sea, el negacionismo es una cosa, es negar que ocurrió, es decir, bueno, no fue para tanto, no hubo los 30.000, en realidad aquí no hubo violación a los derechos humanos, y yo creo que esa voz es minoritaria, yo no digo que no esté. Es minoritaria y se ha ido levantando con más fuerza en los últimos años, evidentemente, mientras en la medida en que se han creado las condiciones políticas para que surjan esas opiniones, van surgiendo, y se han levantado las voces negacionistas, en Chile también, y en otros lugares también. Sin embargo, más bien creo que lo que hay es una regodificación, o una resignificación, que dicen, bueno, un Bolsonaro que dice, sí, pero era necesario matarlo, y a lo mejor habría sido mejor matar más, o bueno, bien merecido se lo tenían. O sea, no es un negacionismo, sino es una justificación de lo que ya está consensuado que pasó. Exacto. Y que la teoría de los dos demonios también es eso. O sea, pasó, lo que pasa es que ¿quiénes son los culpables? Bueno, los culpables son los dos, son los extremos, ¿no? Que es el relato de las transiciones. El relato de las transiciones es que la culpa la tienen los extremos. Entonces, en realidad, la narración, el relato que instala las transiciones políticas es que los intentos de transformación social radicales traen el conflicto, el conflicto trae la polarización, y la polarización nos condujo a los golpes de Estado y a las dictaduras. Entonces, lo que hay que evitar es la polarización. Lo que hay que evitar es el conflicto y hay que mantenerse en un espacio de acuerdos, ¿no? La política de los acuerdos es la política de la protección. Entonces, se construye una memoria o una memoria hegemónica que lo que hace es justificar o argumentar o sostener esa política de los acuerdos. Entonces, a ver, porque lo que me parece más difícil de conceptualizar, digo, es cómo se arma el puzzle de la memoria colectiva, porque entiendo que es mucho más complejo que el votamos y nos ponemos de acuerdo, consensuamos que pasó tal cosa, sino que siempre quedan baches y en todo caso es como una gran tela con cientos de millones de retazos que van terminando de armar. ¿Cómo se termina de armar esa lógica de memoria colectiva? No se termina de armar. La memoria colectiva nunca se termina de armar. Y cuando se termina de armar deja de ser memoria colectiva. O sea, la memoria colectiva es un campo de conflicto y esas son las gracias, las potencialidades y las riquezas de la memoria colectiva. La memoria colectiva es debate, es controversia, es conflicto, es oposición. Cuando nos ponemos de acuerdo sobre una versión del pasado, entonces dejamos de hablar de eso. Uno no habla de las cosas sobre las que está de acuerdo. Uno habla de las cosas sobre las que no está de acuerdo. Una sociedad no debate ni discute sobre un pasado que no le produce conflicto. Discute sobre un pasado que le produce conflicto. La memoria tiene mucho más que ver en ese sentido con el presente que con el pasado. O sea, hacemos memoria en el presente y hacemos memoria de lo que nos afecta, de lo que nos resulta interesante, de lo que nos moviliza efectivamente, de lo que nos motiva, de lo que nos complica, de lo que nos duele. Y eso es hacer memoria, el debate, el crear sentido sobre el pasado. Y ese es el potencial transformador y el potencial constructor de sujetos sociales que tiene la memoria. Es el debate, es la controversia, es la resistencia, es la necesidad de argumentar mis posiciones. Es que tú me niegas, entonces yo levanto la voz más fuerte y tengo que crear un argumento distinto para poder discutir contigo. Cuando hay un museo estable, con un relato fijo, del cual ya no se lo discute, bueno, los niños van y lo que hacen es aprender la información. Pero eso es historia, eso ya no es memoria. Y eso, le quita todo el afecto y toda la viveza. Isabel, en el terreno más de la disciplina y de lo que implica la psicología social, me parece interesante poder desglosar un poco cuáles son esas diferencias que construyen a la psicología social corrida de la psicología en sí, o por lo menos en el trato específicamente con un paciente, con una persona que tiene que trabajar una situación en particular. Entiendo que la psicología social, al tener una mirada más amplia el contexto donde está esa persona, ese individuo, es que es una actitud política de sentido para pensar al individuo en un contexto con interacción social que es diferente que solo preguntarse cómo al individuo le llegan cada una de las cosas sociales que le suceden. ¿Cómo es el análisis de la psicología social en este sentido que entiendo que es una marcación política o por lo menos pareciera ser así en el manejo de los contextos sociales que claramente son demarcantes de cómo uno se siente en la vida y cómo uno acciona? Bueno, primero decir que como en todas las disciplinas y sobre todo en las ciencias sociales depende, la respuesta es depende, depende de qué psicología social estamos hablando. La psicología social que nosotras hacemos o que intentamos hacer es una psicología social que efectivamente se plantea como otra de la psicología y otra de la psicología en primer lugar en que el foco no es el individuo o sea, a nosotros no nos interesa o sea, no es nuestro objetivo comprender al individuo nos interesa comprender las relaciones sociales y entender las relaciones sociales como quizás está mal dicho pero es como uno lo podría pensar como un espacio intermedio entre lo social y lo individual pero no es un espacio intermedio porque también uno diría entonces porque existen los individuos y existe la sociedad y está este espacio intermedio por eso digo que está mal dicho porque en realidad entendemos las relaciones sociales como el espacio constituyente ¿no? o sea, como lo real lo que existe en realidad son las relaciones sociales que se ven a sí mismas como enajenadas de sus prácticas productivas y se ven como si fueran individuos por un lado y sociedades por el otro entonces hay que juntarlas y hay que hacer un puente nosotros tratamos de enfocar nuestro intento de comprender en las relaciones sociales eso significa por eso hablamos de procesos colectivos por eso hablamos de memoria colectiva y no de memoria histórica por ejemplo porque apelamos no al contenido de la memoria sino que al carácter colectivo o al carácter social de la memoria propiamente tal y eso nos pone en el lugar de preguntarnos por los significados de las personas por ejemplo nosotros no nos preguntamos por qué pasó realmente o cuáles son las represiones si la gente recuerda bien nos recuerda mal o la comparación entre los recuerdos y el pasado sino que nos preguntamos cómo las sociedades los grupos o las personas significan el pasado qué sentidos le otorgan el pasado porque lo que hace que nosotros nos comportemos de determinada manera son los significados que le damos al pasado no al pasado en sí mismo y en ese sentido bueno Halbach que es el que acuñó el término memoria colectiva decía toda memoria individual es un punto de vista de la memoria colectiva o sea las memorias individuales son posiciones en este magma del que hablábamos y este conflicto entonces a nosotros nos interesa ese proceso conflictivo un proceso que si tú lo miras como entendiendo la sociedad como un todo no lo vas a ver porque tiendes a la homogenización yo no diría por ejemplo bueno hay que construir una memoria única y una memoria común y una memoria consensuada no si tú miras en el individuo vas a ver tantas memorias como individuo nosotros lo que vemos es ese magma ese magma que se mueve y que claro que por supuesto no se somete a ninguna encuesta ni a ningún número nada lo que hay es una confluencia de sentido y uno lo que hace es tratar de dialogar con esa confluencia de sentido por último y para hablar de lo que sucede con respecto a los movimientos de mujeres en diferentes partes de Latinoamérica vemos países que empiezan a tener movimientos muy importantes sobre todo que da la sensación que determinadas temáticas que parecían a veces muy difíciles de instalar en los temas trabajados en los medios de comunicación más mainstream o sea más masivos bueno se empezaron a instalar una cantidad de temáticas se empiezan a hablar de unas cuestiones después de una lucha que parece ser muy larga muy compleja pero con muchas diferencias en Latinoamérica países en donde realmente la instalación de esas temáticas si empieza a suceder y en otros quedaría la sensación que todavía están muy lejos inclusive de dialogar sobre esas cuestiones ¿cuál es tu análisis? imagino que complejo diferente y muy variable según los países de Latinoamérica pero ¿cuál es tu análisis con respecto a los movimientos de mujeres y las diferentes luchas que se están llevando adelante? bueno yo creo que ha sido muy interesante sugerente y estimulante como en los últimos años eso ha surgido y ha ocupado un lugar relevante en el espacio público bueno en Chile ha sido impresionante desde el mayo feminista del año pasado donde las estudiantes se tomaron las calles y tuvimos varios meses de huelga mi facultad estuvo creo que dos meses y medio ocupada por las estudiantes entonces ha sido como muy estimulante y muy importante como han puesto ya han obligado ya han interpelado a distintas generaciones y a distintos movimientos distintos contextos oposicionarse y eso ha sido muy interesante yo creo que está siendo muy importante y creo que es un camino sin retorno yo creo que una vez el tema está puesto de tal manera que por supuesto que aparecen ahora las oposiciones y los espantos y eso tiene que ver con lo amenazante que resulta esos movimientos pero yo creo que es un camino sin retorno y creo que también se nota mucho como ha interpelado a los distintos campos de pensamiento tema de la relación entre la memoria y el género o las memorias feministas era no es que no hubiera pero era muy incipiente muy pobre y ahora está todo el mundo publicando sobre eso o sea hasta hace poco tiempo nosotros estábamos trabajando el tema de la participación de mujeres en los grupos armados en las guerrillas y éramos súper poquitas las personas que habíamos hablado de eso ahora ya todo el mundo habla de eso entonces cómo van interpelando a los distintos campos a tomar en cuenta una visión o visión o por lo menos imponer el tema de género en Chile la marcha del 8 de marzo ha sido una de las más grandes que ha habido en la historia Isabel muchísimas gracias no, gracias a ti no, gracias a ti